¡Suscríbete al canal! 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 estamos probando a ver si con alguna caja podemos dibujar el área y alguna está no lo quería bien no no ni se te ocurra que no va a pasar nada que yo creo que la medida perfecta parece muy bien en un cartón y te hacen la medida que tú quieras una plantillita a la familia que le tienes ganas de al campo este no te subas como lo lleva ahora toca jugar no menuda paliza nos damos luego seguimos pero que se suscriban y nos dejen muchos likes no escribiros por favor que nos suscribí además tendréis acceso anticipado a contenido exclusivo para diferenciar mejor los equipos que serán de dos coches vamos a poner este gris eran los grises y esto ahora veremos lo que hacemos a mí me toca hacer el árbitro estoy preparados y todos los No, a ver Vamos a intentar sacar esto No, no, venga Muy bien, la está sacando Pero bien ¡Gol en propia! ¡Gol en propia! Bueno, pero el gol es para... El punto es para Brunito, ¿a que sí? Bueno, espera, espera Aquí falta algo, espera ¿Qué falta? Pues faltan un par de gadgets ¡Bien! ¿Pero de dónde ha sacado estos gadgets? Pues yo siempre llevo un par de gadgets en el bolsillo No pueden faltar Y el primer gadget es... ¡Un silbato! ¡Guau! ¡Que comience el partido! Se van a poner contentos los vecinos Por cierto, 1,85, ¿eh? Dos silbato Y aquí tengo otro gadget Este ha costado 1,93 ¿Qué será? Ha comprado bien del pedido, ¿eh? ¡Una bolsa! ¡Vamos! ¡Una bolsa! ¡Tachán! ¡Tarjetas! ¡Tarjeta amarilla! ¡Tarjeta roja! ¡Amarilla! ¡Es que no hay otra! ¡Tarjeta amarilla! ¡Ay, ya tenemos ahí el árbitro! Vale, ya estoy preparado Ahora sí, que comience el partido ¿Preparado? Brunito va dando vueltas León está encaminado Vale, Leo Vale, se lleva la pelota Leo Van solo Brunito va Para adelante, para atrás Brunito Pero... ¡Defiende, defiende! ¡Defiende, Brunito, defiende! ¡A pelota, Brunito, a pelota! ¡No! ¡No! ¡Gol para... ¿Para dónde tengo que señalar? ¿Para ahí? ¡Shh! ¿No? ¿Eh? Madre mía El que tenemos de árbitro Ahora no sé yo, ¿eh? ¡Me vaya árbitro! ¡Paparados! ¡Listos! Espera, espera, espera Esto es para que... Bueno, ¿vale? Sí, ya me entiendes Estas son las de árbitro ¡No! Eso es que él le tenía que dar unos caramelos ¿Eh? ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá es el equipo gris y Leo el equipo amarillo! ¡Moma! 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 ¡Para frita! ¡Para frita! ¡Amarilla, amarilla, amarilla, amarilla! ¡No! ¡Es roja para él! ¡Familia, ya estoy en casa! ¡Traigo pizza! ¡Ay, pizza de ancho! ¡Durne, me encanta! Riker, ven Que te voy a dar una sorpresa ¿Ah, sí? ¿Qué puede ser? Mira, mira ¡Oh! ¡Qué chulo! ¿Qué te parece? Pues venga que te necesitamos para una partida Pues... ¿Dónde dejo las pizzas? No sé yo, sí Esa es la mía, ¿eh? ¡Qué bien huele! Es que estas pizzas están muy buenas Bueno, la carrera puede esperar, ¿no? Vamos a una cena y... Primero a cenar, sí Bueno, mientras cenamos habrá que decidir Los equipos, ¿no? ¿Quién va con quién? ¿En serio preguntar mamá? ¿Con quién vamos Leo? Nosotros dos, hombre ¿También quiere ir conmigo? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Tú conmigo? Vale, venga, va A mí me da igual A mí me entraña pizza Hay comida y ya está Está buena, ¿eh? El escostero de prensa está sobrevolando el estadio Va a comenzar el partido A ver, quiero un partido limpio, ¿eh? El equipo gris serán Bruno y papá Con el equipo amarillo tenemos a Miquel y Leo Hola Que comience el partido en... ¡Uuuh! 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 1-0 ganando el equipo gris ¿Corredores preparados? Sí, señora Más que preparados ¡Eh, eh! Trampa, trampa Un momento Oye, no seas tramposo Pero... Que os saco tarjeta Vosotros mismos Vale, vale, vale Que comience el partido Eh, aquí... ¡Pero una vez pitada, hombre! El equipo gris se lleva la bola ¡Venga, va! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Uuh! ¡Ay, equipo amarillo! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! ¡No! ¡Venga, ven! ¡Entra! ¡Oh! 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 Un coche se ha ido Un coche se ha ido Un coche se ha ido para abajo Saque de banda ¡Miquel! De banda creo que es ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Aquí! ¡Hora! 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 ¡Vamos! ¡No, no! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pero! ¿Qué pasa aquí? ¡Que estáis todos los del mercado! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! 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 ¡Mari! He marcado yo en propia 1 a 1 1 a 1, chicos El que marque gana la partida ¿A estos qué le pasa? ¡Aaah! ¡Están peleando! ¡Aaah! ¡Pero venga! ¡Pero venga! ¡1, 2, 1! ¡Pero venga! ¡Aaah! 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 ¡Sais uno de estos pozos! ¡Aún no había pitado y estáis ya! ¡Yo solo sé que la bolita estaba ahí dentro! ¡Que lo digan en los comentarios! ¿Quién ha ganado? ¡Repetición! ¡Yo! ¡Yo y el papá! ¿Y hasta aquí el partido de hoy? Oye, ahora que no pienso, aquí podemos jugar un campeonato, ¿no? Podemos jugar con más coches Y con el lila, porque falta el lila ¿Qué lila? El lila del coche es esto ¡Ah! ¡Coche lila! Vale, que el brunito aquí en la caja ha visto que nos falta este, el lila ¡Qué raro que a ti te falte un coche, ¿no papá? Espérate, que me he acordado que tenía un gache por aquí guardado ¿Qué? ¿En serio? ¡Es lila! ¡Yo te ayudo a mi lila! ¿Qué lo vas a romper? ¿Qué lo vas a romper? ¡Déjamelo! ¡La lila este! ¿Mi lila, no? No es mi lila ¿Es mío? No, es mío Porque este quería jugar con el tuyo, pero me he quedado con él Ah, ese es mío Sí ¿Desde cuándo? ¿Desde ahora, no? Porque... Lo dice él ¡Y aquí está mi coche! ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¡Ah, que no va a chocar! ¡Holo! ¡Ah! ¡Qué está pasando! ¡Cuidado que choca! Pero si parece el gato y el ratón, ¿eh? ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!